Ok amigos, ya estamos a punto de poner la bomba de aceite de regreso y lo que tenemos que hacer es que tenemos que limpiar la superficie donde le vamos a poner silicón, que es esta parte y para eso vamos a limpiarla con limpiador de frenos entonces para poderle poner el silicón gris que vamos a utilizar para que haga el sello porque no hay sello para esta parte solamente que silicón y nosotros usamos el gris entonces con eso vamos a limpiar bien la superficie para que así el silicón agarre bien Ahora tenemos que limpiar la superficie donde va a sentar la bomba de aceite aquí abajo donde va a ser el sello entonces limpiamos un poco ahí para poner el silicón en la bomba y empezar a ponerla de regreso Ok amigos, esta es la parte de abajo de la bomba de aceite y el cárter se atornilla justamente en este y este agujero entonces también esta superficie hay que limpiarla para cuando vayamos a reemplazar el empaque del cárter o de la charola de aceite aquí siente el empaque entonces esto tenemos que limpiarlo también bien porque aquí va la charola y aquí sella el motor entonces aquí estaría el cigüeñal aquí hay aceite acá no hay aceite y de aquí para afuera no hay aceite o esta parte es muy crítica entonces este es el sello que sella o la goma que sella el aceite que está circulando aquí alrededor cuando está creando la presión la bomba de aceite entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito de silicón gris aquí también para hacer un sello más preciso entonces nosotros vamos a cambiar el empaque de la charola de aceite también pero por ahorita queremos concentrarnos en poner la bomba de aceite para después quitar la charola de aceite y empezar con un empaque nuevo que va a pegar primero va la bomba y luego va la charola porque la charola se atornilla a este entonces vamos por pasos ya amigos ya tenemos el silicón si les lo vamos a presentar y no lo vamos a apretar nomás lo vamos a presentar y que se conecte contra el bloque el motor y luego lo ponemos los tornillos y luego después empezamos a apretar ya que dejemos una hora o dos de secado para que cuando lo apretemos no se escupa hacia los lados entonces ahora hay que ponerlo y amigos le echamos un poquito de aceite al cigüeñal donde va a deslizar el empaque para que no se vaya a dañar ahorita empezamos a poner la bomba de aceite ahora ya con el silicón ok amigos ya hemos presentado la bomba de aceite hacia el motor con el retén del cigüeñal de la bomba de aceite nuevo la liga que lleva dentro con silicón le hemos puesto los tornillos nada más presentados los estamos apretando nada más a mano y después les vamos a dejar que el silicón seque para cuando lo comprimamos contra el motor no se salga y se deje no haga sello entonces vamos a dejar que seque un poco y para poderlo irlo apretando entonces por ahorita nomás le vamos a dar unas horas de secado para apretarlo ok amigos ya que dejamos que secara la bomba de aceite ahí presentada el silicón ahora lo que vamos a hacer es que vamos a apretar completamente los tornillos ya y dejamos que pasara como dos horas entonces ya eso sería suficiente para nosotros entonces ya apretamos todos los tornillos para poder empezar a armar de regreso lo que es la banda de tiempo y después irnos abajo y quitar la charola del aceite y reemplazarle el empaque también para que tengamos empaque nuevo abajo también ok amigos ahora vamos a tener que poner el resorte del tensor y ese va del tensor de aquí a este tornillo que está aquí aquí lleva la patita no va aquí va esta patita aquí va atornillado justamente encima de la polea es en el tornillo donde va ese ese punto de agarre del tensor que va a estirar el resorte hacia acá aquí va el resorte entremedio así y este es el tornillo que amaciza esa patita para que muchos lo quieren poner aquí porque tiene un resaque y aquí no va va acá entonces ahora ponemos el tensor bueno más bien ponemos el resorte de regreso otra cosa que hemos hecho hemos quitado el valero que va ahí para que puedan ver cómo le hacemos el procedimiento y tengan una imagen más clara de lo que está pasando ahí como podemos observar aquí está el tornillo aquí está el metal el resorte engancha por abajo y engancha por arriba en el tensor entonces aquí el tensor está flojo ahorita esa es la grieta donde el tensor va a estirar hacia allá con la banda y el resorte va a mantener la tensión en la banda entonces es por eso que tenemos que poner la banda primero a ponerle la tensión y luego apretar este tornillo pero por ahorita hay que empezar con el cigüeñal y ponerle la polea abajo ahora ponemos la polea la guiamos del cigüeñal y la empezamos a poner y a guiar lo que yo recomendaría es que le pongamos un poquito de aceite para que resbale y no tengamos que se empiece a atorar y recuerden que en el cigüeñal hay un candado que se va a guiar con esa hindi dura o cortada de la polea entonces hay que ponerla suave sin tratar de mover el cigüeñal y guiar todo ya que hemos puesto la polea del cigüeñal ahora hay que poner la banda y poner la marca que tiene la banda justo con la marca que tiene la polea del cigüeñal y poner la tensión de este lado para que así todo quede en tiempo entonces ahora hacemos eso ahora amigos lo que hacemos que ya hemos puesto la polea le ponemos su tornillo lo apretamos y le damos vuelta a que el sistema de la banda de tiempo gire dos veces y luego aflojamos el tensor y lo apretamos y ya quedaría ya que le dimos vuelta desde el cigüeñal a todo el motor y toda la banda y no hubo interferencia o algo fuera de lo normal ahora lo que hacemos es que aflojamos el tensor y lo volvemos a apretar nada más del tornillo para que eso termine la secuencia de la banda de tiempo y luego vamos a tener que quitar la polea del cigüeñal para poner las tapas de la banda de tiempo entonces estamos haciendo esto para poder finalizar la banda de tiempo entonces ahora la empezamos a tapar ok amigos ya pusimos la banda de tiempo ya está todo puesto ahora vamos a quitar la polea del cigüeñal porque es la que usamos para girar todo el mecanismo del tiempo y poner todo bien y poner la tensión ahora la quitamos para ponerle la tapa de la banda de tiempo de abajo la de nosotros estaba quebrada hemos encontrado una que la vamos a poner y está asegurada por cinco tornillos dos del lado de atrás y tres en frente entonces ahora quitamos la polea del cigüeñal la principal para poner la tapa y luego ponemos la polea ya que aseguramos bien la tapa ya que presentamos la tapa de abajo ahora presentamos la tapa de arriba para empezar a ponerla y empezar a apretar la tapa para empezar a poner la polea entonces ahora sigue la tapa de arriba hicimos la tapa de la banda de tiempo de abajo y la de arriba la apretamos ahora vamos a poner la polea del cigüeñal que amigos ya pusimos la polea del cigüeñal le pusimos el tornillo lo apretamos ahora vamos a poner la banda que va al alternador y para poner la tensión a esa banda y conectar las mangueras y ya estaríamos y ya estaríamos muy cerca de este reemplazo nos falta poner estos empaques porque aflojamos la tapa de la válvula para quitar las tapas de la banda de tiempo pero nosotros vamos a reemplazar este empaque eso lo hicimos por eso no necesaria tienen que hacer eso para sacar esta tapa pueden quitar los tornillos los cuatro tornillos y sacarla forzada hacia abajo para que no tengan que despegar este empaque pero nosotros vamos a reemplazar este empaque y les vamos a tener este video también ya presentamos la banda ahí se alcanza a apreciar ahora le vamos a hacer hacer que el alternador estire hacia atrás para que le ponga tensión a la banda para poderle apretar ya que le pusimos la tensión a la banda y está apretada ahora vamos a apretar el tornillo principal del alternador que va abajo que sostiene la estructura al bloque esa era nada más la tensión abajo hay uno que es de 14 milímetros que cruza de lado a lado entonces usamos una llave de 14 milímetros y un dado para apretar ese tornillo abajo aquí está el tornillo de 14 milímetros y de acá de este lado está la tuerca entonces mucha gente no aprieta estos y terminan con problemas en los alternadores de que se mueven para donde quiera entonces este cruza de lado a lado está abajo aquí está la charola del aceite y este tornillo cruza aquí así entonces hay que apretar este de 14 milímetros ahora lo que falta es poner esta estructura de los sensores de vacío en el soporte de motor con el del tornillo de 12 milímetros y no olviden de ponerle la tierra también entonces ahora nomás ponemos eso conectamos las mangueras donde van y terminaríamos con el proceso de reemplazo de la bomba de aceite y bueno amigos esperemos que este video haya sido útil e informativo de cómo reemplazarle la bomba de aceite a su 91-94 Toyota Tercel es algo complicado pero es un proceso que se tiene que hacer cuando el aceite se empieza a salir por medio de esos dos empaques o sellos de la bomba de aceite entonces ya les vamos a dejar el link aquí del video que hicimos de cómo reemplazamos esos sellos para que así tengan una idea cómo pueden hacer el quitar y reemplazar los sellos el de los sellos lo hicimos en un video separado para así no hacer tan largo este video entonces esto fue más bien el proceso de cómo quitar la bomba de aceite para poder cambiar los empaques o sellos y ponerla de regreso entonces con eso pues esperemos que les haya sido útil e informativo para nuestros amigos que nos están viendo y no se han suscrito a nuestro canal por favor suscríbanse si les gustó este video denos un like compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Chano José y no se han suscrito